Quiero ver sus vidas Estamos, estamos, estamos Ready Youngbeat, suelta Suelta, suelta Instrumental Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos 3, 2, 2, 2, 3 O sea, algún cuadro lotero No, porque en el rap soy sincero Discúlpame, no coloco al lotero Pero soy lo mejor, aunque algunos juegan gotas Pero yo juego LOL ¿Sabes sobre la literatura de Dan Brown? No, pero conozco a Chris Brown Bienvenido, Rapper Todos sabemos, tú solo alucinas He matado a Chris, viene a reclamar su música Conoces a Chris Brown, pero no sabes de lectura Pero conozco la cultura Discúlpame, algunos raperos no conocen la lectura Uno no sabe de política y crean la dictadura ¿Quién ha salgado ganante para llegar a Villa Salvaje? Fui invictado y buen contenido traje Discúlpame, rapero Sí, ¿qué pasó? A mí me invitaron Y a ti, quien quiera, no ¡Cambio! Dime, ¿por qué eres una mierda? Yo no sé, eso ni yo no lo recuerda Yo no me considero una mierda Me considero un ser humano Aunque hasta Foyón dice que él también es reptiliano ¿Y por qué Platón dormía solo? Porque estaba en una cueva No lo sabías, mongolo ¿Cómo no va a dormir acompañado dentro de una cueva? ¿O es que dentro de una cueva va a meter también a su jeva? Ok, y Platón dormía en una cueva y tu cueva falla el penal Yo no sé, hermano, no te voy a contar No, batería, más atrás, por favor Más atrás, más atrás, más atrás, hermano Más atrás, que te muestro a este espacio Más atrás, que te muestro a este espacio Un minuto libre, 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 brother Dale, young bitch Sabe irte Termina, Jero Ok, up, up Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ok, ok Se lo damos En el traque, traque, doco, doco Dale, dale Más atrás, a Jero Le enseño dejarte a fe Más atrás, a Jero A Jero olvidaste que te gané Oye, Jero, estabas en Red Bull Qué desastre Presumes con la final que perdiste en el contraste Bienvenido a usted que encontraste recién Pero discúlpame, rapero Yo te clavo al 100 Ahora me parezco el Minen Tu Red Bull se parece la casa Barbie Porque era The Game Genial, la tropa Discúlpame, rapero Solo eres un idiota Yo no vengo con el ambicio Pide por tu compatriota Pero el inicio Te dejó sin ropa ¿O no? Seamos constante Lo que te doy Te dejó sin oficio Para tu parlante Constante Pero que es entero ¿Qué pasó? Te sacó los guerreros Sí, pero ¿qué espero? Ay, hablen de el parlante contra Jero Oye, yo te mato con el micrófono Los compañeros Y mientras te apuñalo Buenas noches, pasajeros Y se acabó Ya, mi Suelta 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 Por favor Y en todas las líricas Veras Última Última Se me traban las ideas ¿Saben por qué? Porque nunca esperé algo así de usted Yo por ese tema Ni siquiera lo mencioné Por respeto a los presentes Y por respeto para el juez Y se acabó Son copo Papá, papá, papá Papá, papá Daño, dok No, no, no Okay Un minuto Mi Ok Tee Jack Feats Comienzas Tú Terminas tú Papá No te olvides de suscribirte al canal Para ver La, 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 la De la, la Pate cyt Dos Pá Sol Count Mor Tee ¡Tres, dos, dos! ¡Vale, dale, dale! No se trata de bailar, yo no sé, yo no hago ninguna de las dos. Solo sé rapear, solo sé limpar, solo sé pensar, solo sé cantar y usar el sistema neuronal. Pero que van a saber estos tipos que solo saben ser milenial. Tú solo sabes ser un huevo, por eso es que con las líneas yo juego. Algo en las frases como si fueran muy lejos, por eso es que te reniego. Para mí solo eres un relevo, y no lo hace en realidad, pero no me juego. Pero a veces que quieras lanzar la frase es fuerte, pero en realidad no lleno de ego. A veces se me clava y a veces no, si quieres te vuelves mucho. ¡Hey, hey, hey! Pero algo por dos man, es que la puta no me quieras cantar, no me quieras impresionar. De forma porque te destruyo, como lo dije, al pequeño de la colonia. A veces me clavo y a veces no, pero eso no hay. Porque esto se trata de improvisar, no de pensar. Dije, ay, te lanzaste antes, ya la podías tener carnal. Porque duraste un rato pa' pensar, diríjite, la tormenta se la voy a clavar. Yo no sé qué es lo que es, ni me hagan la renaza. Para la límica nunca me interpasa. Yo sé que me quedo pegado, pero en el final para mí no eres una amenaza. Te ha ganado la segunda, tal vez es la de minutos. Pero ya yo te gané la primera y con la tercera creo que ni discuto. No te va a salvar ni réplica. Yo tengo las líricas que vienen fluyendo de forma esotérica. Yo te canto con la realidad que es estética. Aunque no le caiga bien al doble tiempo en Latinoamérica. El pa' que es 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 el No puede ganarme, el mejor trap Te lo pongo yo, porque pone trap Y esta ginola, que te pasa bro Porque hablo con los indios El hinto me trajo su modo Bienvenido a mi modo Este rapero yo solo lo jodo Ay, si, tengo mi modo Y el y la mano me tocó el codo Oye, solo te jodo Si, solo te jodo La muerte que siempre ha apodado El trap es mi apodo Bienvenido a la trampa Pero rapero no es fácil Porque estoy a la mente Hacen estrella, rompo la Anastasia Todos sabemos que sí Ahora rompo tu Anastasia Conozco tu cascarudo Ahí cocina el crustáceo Claro rapero dañe tu garganta ¿Sabes por qué? Porque trabajo en la trampa Bienvenido a mi idiota Este rapero quiere falopa Parece solo un patillo Quiere ser estrella y choca la roca Oye guillota Eres solo un tarado Quiere vivir como esponja No tiene agua Solo está hinchado Todos sabemos rapero Que solo lo trinca Es un rapero El que está hinchado Y en el partido No tiene ni un hincha Última Última Oye rapero Mi rima es distinta Tú clavas la cuarta Yo clavo la quinta Quinta, quinta, quinta Somos rapero Somos rapero la rima de pinta Somos, 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 somos Tú eres rapero Y mi rame es distinta Y se acabó Se acabó Wow, wow, wow Batería De la desastor mariposa Dale, chamo Luchamos en la casa Presidente Y suena subterránea Pilla Yo le tengo un maripita Que no suena sencilla Que eres tan poco ardilla Para tu poco verdilla Eres muy poco voodoo Para tanta mantequilla Tanta mantequilla Pero si que me lo entreguen Todos sabemos que no perdona Me desliza Lo tuyo parece mestiza Me desliza Hoy mato a Gona Y Gona agoniza ¿Qué dijiste, hermano? No reaccionas en las rimas Yo te voy a matar Porque poseo la destina Nadie conoce a los de Venezuela Estamos en Lima Tus líricas son mestizas Se van como la neblina Se van como la neblina Sigue siendo mestiza Lobio de Jota, Medina Bienvenido rapero Mato el compatriota Pile por Medina Y aquí ya estaba un Jota Ya ya estaba un Jota Nadie conoce a ese animal Por eso es que yo ahorita Te lo tengo que aclarar Con esta última rima De Memoridad, carnal Soy mestiza por el rap Tú por el OnlyFan Tú por el OnlyFan, papi Pero recuerda En el rap Tú eres un Nami Te mato solo como un Tsunami Recuerda de que Hasta una prostituta Puede vivir en Miami Yo conozco a una prostituta Que vive en Miami No, perdón, ya va No es en Miami Vive en Casamartes Porque casualidad Trabajamos por la Canadá Odio Trabajas por la Canadá Que no empiles Oye, rapero Eres de los Quiles Te clamo de más riles Es banal lo que te falta Para tu matito chile Se acabó Y se terminó la gran final ¡Qué pelote! La gran final, brother ¡Qué bueno, hermano! Vamos a darle Esa vibra, por favor A todos, bro Dan, bravo Si se te van a hacer Un tipo de que Al final Ok Muchachos, contamos de 7 6, 5, 4, 3, 2, 1 Dirti ¡Bien! 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 ¡Bien, hermano! ¡Bien, quiero! ¡De verdad! ¡Respeto para todos, hermano! ¡Respeto, respeto! ¡No me lo vi! ¡Respeto!